Hola a todos, soy la doctora Urbillos y en el vídeo de hoy quiero explicaros la importancia de mantenerse activos para nuestra salud. Todos sabéis perfectamente lo importante que es comer saludable, así como hacer ejercicio. Pero para esto último hace falta tiempo, motivación y fuerza de voluntad. Bueno, por lo menos para mí sí que hace falta mucha fuerza de voluntad. Así que lo que trato en el vídeo de hoy es daros los motivos suficientes para que si sois sedentarios os pongáis manos a la obra y cambiéis vuestros hábitos de vida. Lo primero de todo y antes de nada quiero incidiros en los beneficios que vamos a obtener practicando ejercicio de forma habitual. ¿Cuáles son? Pues disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades cerebrovasculares, de hipertensión, de diabetes, de osteoporosis. Además también nos ayuda a controlar el estrés. ¿Y quién hoy en día no tiene estrés? Así que qué mejor manera de desestresarnos que haciendo ejercicio. Si encima además de desestresarnos, encima obtenemos grandes beneficios para nuestra salud. Mejora el sueño. Nos hace estar de mejor humor. Nos ayuda a mantener el peso a raya o también si estamos en un proceso de pérdida de peso, nos ayuda a que lo perdamos con más rapidez. Y también mejora la función cognitiva de las personas mayores. ¿Necesitas que te den más motivos? ¿No te he terminado de convencer con todo lo que te he dicho hasta ahora? Pues no te vayas que te voy a seguir contando alguna cosa más que hará que hoy mismo decidas cambiar tu mente. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poder llevar a cabo un cambio de estilo de vida sedentario a activo? Muchas personas se preguntan cuánto deporte deben de practicar para conseguir el peso ideal o para mantenerlo. Y la respuesta no es universal para todos. Dependerá de la dieta que haga la persona y de otro factor muy importante sobre el que no podemos actuar, que es sobre la genética. The Women's Health Study estudió a 34.000 mujeres de mediana edad durante 13 años. En ellas lo que valoró era la actividad física que debían de realizar para mantenerse con un peso estable en torno a más o menos 5 libras, que equivale como 2,26 kilos. La conclusión a la que llegaron fue que las mujeres que al inicio del estudio estaban con un peso normal necesitaban el equivalente a una hora de ejercicio diario para mantenerse en el mismo peso. Uff, pues como veréis sí que hay que hacer ejercicio. La Oficina Americana de Prevención y Promoción de la Salud dispone de unas guías de actividad física que explican cuánto debes de moverte para estar saludable. Y resumiendolas, sería que por norma general con realizar 2 horas o 2 horas y media de ejercicio aeróbico de intensidad moderada a la semana sería suficiente para mantenernos saludables. Aunque dependerá del metabolismo de cada persona y de la dieta que hagamos. Habrá personas que necesiten más tiempo para mantener su peso a raya. También sería aceptable un mínimo de 1 hora y cuarto de ejercicio vigoroso a la semana o la caminación de los dos, que por ejemplo sería una clase de 45 minutos de spinning y luego 30 minutos de footing otro día. Igual alguno de vosotros os estáis preguntando a qué me refiero con ejercicio aeróbico. Se considera ejercicio aeróbico a toda actividad que suponga un aumento importante en las pulsaciones cardíacas, ya que se ha visto que es especialmente beneficioso para prevenir las enfermedades que os comentaba al principio, como es hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares. Algunos estudios han demostrado que el caminar a paso ligero 15 o 20 minutos al día, y cuando hablo de ligero no me refiero a un paso de escaparate, sino un paso que suponga una elevación de las pulsaciones cardíacas, pues el caminar a este paso ligero se ha visto que supone un descenso de la probabilidad de sufrir un ictus, un infarto cardíaco o desarrollar diabetes o morir prematuramente. Con esto que os acabo de decir, espero que os entren ganas de coger otras playeras y que os salgáis a la calle ahora que va a empezar a hacer un buen tiempo, que os deis un paseo rapidito, que además es gratis y es súper saludable. Para aclarar todo un poco más, os hablaba de la importancia de realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Ya os he explicado a qué me refiero con ejercicio aeróbico, pero igual no sabéis a qué me refiero con ejercicio de intensidad moderada. El American College of Cardiology lo define súper claro. Por intensidad moderada nos referimos a toda actividad física que suponga un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Una forma de saber que la intensidad del ejercicio que estás haciendo es moderada es con la llamada prueba del habla, que es la siguiente. Si tú empiezas a hacer ejercicio y empiezas a sudar, eres capaz de mantener una conversación sin ninguna dificultad, pero no eres capaz de cantar porque te estás ahogando, entonces estás en la intensidad que os comentaba que es la moderada. Ejemplos de actividad aeróbica moderada serían, por ejemplo, el caminar rapidito, el montar en bici con una velocidad de 16-19 km a la hora, el jugar a golf pero sin usar el buggy, que eso sería hacer trampa, o el nadar tranquilamente, eso sería un ejercicio aeróbico moderado. Por intensidad vigorosa entendemos aquel ejercicio o aquella actividad física que suponga un aumento mucho mayor de la frecuencia cardíaca y respiratoria, y que además solo nos permita decir unas pocas palabras mientras estamos haciendo esa actividad. Algunos ejemplos de actividad aeróbica vigorosa serían el correr, por ejemplo, el nadar rapidito, el esquí, el jugar a fútbol, o el, por ejemplo, montar en bici a una velocidad como de 19 km por hora. La actividad física de intensidad moderada en un principio es segura para todas las personas, pero lo más recomendable es que lo consultéis con vuestro médico y más especialmente si habéis estado mucho tiempo sin hacer ejercicio o bien si tenéis algún problema de salud. Las personas mayores que por su estado de salud no pueden seguir las recomendaciones de las guías de actividad deben de estar lo más activos posibles que su condición física se lo permita. Por ahora solo os he hablado del ejercicio aeróbico, pero no penséis que se me ha olvidado otra parte del ejercicio que es muy importante, que es el ejercicio aeróbico, o sea, lo que todos conocemos como el entrenamiento con pesas. ¿Cuáles son los beneficios? Aumenta la masa magra, disminuye la masa grasa, acelera el metabolismo, que ayuda a quemar la grasa cuando estamos en reposo, disminuye el riesgo de hipertensión, de diabetes, al ralentizar la ganancia de grasa, sobre todo abdominal, que no se sabréis, pero el perímetro abdominal es uno de los factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y también disminuye el riesgo de osteoporosis. Hay un estudio con mujeres posmenopáusicas donde se evaluaba si la combinación de ejercicio aeróbico de intensidad moderada con de ejercicio con pesas disminuía el riesgo de desarrollar osteoporosis. La conclusión a la que llegaron fue que las mujeres que realizaban dos sesiones a la semana mantenían la misma densidad ósea en columna y cadera frente a las mujeres que llevaban una vida sedentaria que perdían del 2 al 8% de la densidad ósea. El músculo es un tejido metabólicamente activo, es decir, utiliza calorías para funcionar y para autoregenerarse. La grasa, en cambio, no necesita tanta energía. Con la edad vamos perdiendo músculo, lo que significa que la cantidad de calorías que necesitamos a diario disminuye, con lo que es más fácil ganar peso. Por eso el entrenamiento con pesas ayuda a mantener la masa muscular e incluso puede ayudar a recuperar tejido muscular perdido con anterioridad. Hasta este momento solamente os he expuesto los beneficios del ejercicio, pero quizás a alguno todavía no he terminado de convencerle. Por eso voy a intentar otra táctica, que es la de comentaros las consecuencias de la vida sedentaria. Y la mejor forma es contaros los resultados de algunos estudios científicos. Hay un estudio que vio una estrecha relación entre el número de horas que se pasaban viendo la televisión y la obesidad. Estudiaron 50.000 mujeres de edad media y evaluaron su dieta y su actividad física. La conclusión a la que llegaron es que por cada dos horas que las mujeres pasaban viendo la televisión, tenían un 23% de riesgo de ser obesas y aumentaban en un 14% el riesgo de desarrollar diabetes, independientemente de si hacían o no hacían ejercicio. Lo mismo ocurre con el número de horas que pasamos sentadas en el trabajo, que también aumenta el riesgo de obesidad y de diabetes. Investigadores del Tokyo Medical University también encontraron una asociación entre pasar menos horas delante de la televisión y menor riesgo de sobrepeso y obesidad en personas mayores. Otro estudio analizó el efecto global de la inactividad sobre el aumento de la probabilidad de padecer enfermedades. Y lo que vieron fue que en un 6% aumentaba la probabilidad de enfermedades cardíacas, que aumentaba en un 7% la probabilidad de diabetes tipo 2, que aumentaba en un 10% la probabilidad de cáncer de colon y que aumentaba en un 9% la probabilidad de muerte prematura. La conclusión a la que han llegado muchos investigadores es que pasar muchas horas sentado cambia el metabolismo de las personas, promoviendo la obesidad y la diabetes y otras enfermedades crónicas. Pero no solo eso, sino que estar activo no elimina el daño de las horas que se pasan sentado. Así que con los resultados de todos estos estudios yo concluiría que restar el tiempo de estar sentado es igual de importante que aumentar las horas de actividad física. Ya para terminar, yo quería contaros así en plan anecdótico que yo he sido de esas personas que he tenido que cambiar mi mente porque mi cuerpo no me pide ejercicio. A mí si tú me das a elegir entre hacer deporte o estar sentado, pues yo evidentemente voy a elegir estar sentado. Porque mi cuerpo, mi naturaleza es así, que lo vamos a hacer. Pero bueno, pues yo como médico era consciente de la importancia de hacer ejercicio. Así que bueno, ahora he tenido un tiempo que he podido dedicar más al estudio e investigado más a fondo en el tema de ejercicio, alimentación y un poco la vida saludable. Por eso me propuse hacer un canal en el que todo esto que yo he aprendido y que lo he puesto en práctica, pues contados desde el estudio científico y mi experiencia, pues los grandes beneficios. Yo sí que he notado una mejoría a todos los niveles, a nivel mental, a nivel físico. Yo me siento mucho mejor. Me tengo que seguir proponiendo cada día ir a hacer ejercicio porque os insisto que mi cuerpo no me lo termina de pedir. Pero lo cierto es que me encuentro mucho mejor. No quería desaprovechar esta oportunidad y este canal para intentaros convencer a los que habéis ido de mi cuerda el empezar a hacer ejercicio. Quizás os ha resultado un poco denso, pero quería plasmaros con estudios científicos que lo que yo os estaba diciendo era por algo. Espero que después de este vídeo de verdad es que os animéis a ir cambiando poco a poco. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, le dais al like y nos vamos viendo en los siguientes vídeos. Adiós. 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 Adiós.